La mejor de todas, un día íbamos a salir a entrenamiento y el bus salía a las 7 en punto de la mañana, íbamos para Mancesa. El técnico era Julio Abelino Comezaña y Julio Abelino Comezaña estaba allá afuera del bus y el pibe miraba el reloj, eran las 7 rayadas y él dijo al conductor nos vamos. El conductor le dijo, ah es que el profe está allá afuera, no me interesa. Y el pibe hizo cerrar la puerta y que el bus arrancara y dejó al técnico. Y obviamente Comezaña llegó de raquísimo allá al entrenamiento, que no sé qué. Entonces le dijo, eche Julio y entonces, ¿qué va a cumplir el horario? ¿Eres tú o nosotros? De ese día tenga. Otro día también dejó a Luis Carlos Perea y a Gildardo Gómez, no los dejó montar al bus. Es un temperamento muy fuerte, pero hacía respetar Camerino. O sea, lástima que con él no tuvimos buenos resultados, pero el equipo jugaba bien, pero no alcanzaron los resultados, pero tremendo jugador, tremenda persona. Nunca dejó los guayos, siempre los guayos los cargaba a él. Eso fue, siempre los cargaban sus guayitos.